Así soy yo. Me gusta planificar. Lo único malo de imaginar tantas cosas es que cuando al final no se cumplen, duele. Duele mucho. Total, que Aaron no me besó. Y de hecho no volvió a verlo. Desapareció del instituto y como en esa época no había ni Facebook, ni Twitter ni Instagram, la gente podía desaparecer, sin más.